¡Bravo! 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 Ya lo agarramos y no puedo dejar de reír lo que hacer se apropa en tus redes nos thanks a ti ¡Bravo! 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 El mundo es lo que va a venir El día de hoy es feliz El día de hoy es feliz Cada vez que pienso en luz Te amo, te amo Cada vez que pienso en luz Te amo, te amo El día de hoy es feliz El día de hoy es feliz Y nos busco vivir Enredados en las caballetes Y en tu pueblo vamos a salir Como siempre hay buen desmachas Y los libres que se están ahí Cada vez que pienso en luz Como siempre hay buen desmachas Cada vez que pienso en luz Te amo, te amo Cada vez que pienso en luz Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo ¡Gracias! 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 ¡Grande, Marisa!